Ser puro, bondadoso y leal, eso es parte de la ley del conquistador. Hola mis queridos miembros del Club de Conquistadores Orión en Mountain View. Un saludo especial del Pastor Adrián Villamizar desde aquí de la Universidad de Colombia. Recuerden, sean fuertes, esfuércense, sean valientes y Dios recompensará. Hola, un saludo especial desde Colombia. Soy el Dr. Juan Choque, rector de la Universidad Adventista de Colombia. Soy peruano, pero estoy aquí. Quería mandar un saludo para ese Club de Conquistadores que está haciendo historia allí en Mountain View. Yo quiero decir, los conquistadores están hechos para conquistar y las conquistas no son fáciles. A veces son cuesta arriba, a veces son montañas. Todavía no hemos conquistado todo. Todavía hay mucho que conquistar. Por eso, entrénate, fortalécete en Cristo Jesús para que alcances las más grandes conquistas para su gloria. Un abrazo para toda esa juventud maravillosa. Un abrazo para ti, que tú estás necesitando ánimo para seguir conquistando primero tu corazón y luego las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Chao. Hola, hola, qué gusto saludar al Club Orión. Soy el Pastor Daniel Kairus y desde aquí quiero motivarlos a seguir adelante con el Club de Conquistadores allí en Mountain View. Es muy importante que el Club pueda permanecer, pueda mantener, pueda crecer mucho. Y ustedes saben que el nombre de ustedes, Orión, es muy importante ya que Jesús vendrá desde ese lugar. Y esa es la promesa maravillosa que tenemos. Que un día se van a terminar los campamentos y un día vamos a disfrutar nuestro camporín, nuestro campamento general junto con nuestro gran líder que es el Señor Jesús. Así que te invito a seguir adelante, a no bajar los brazos y a meterle con todo el Club de Conquistadores, que es lo mejor que tiene la Iglesia Adventista para mantenernos ahí, para ayudar a otros, para rescatar a los jóvenes que se han ido. Así que que Dios te bendiga y nos vemos seguramente en algún momento. Dios te bendiga. Chao. Muy bien, de esta forma, como quiero decir a cada uno de ustedes, una feliz y exitosa investidura. Estoy muy contento y orgulloso de cada uno de ustedes y por el trabajo enorme y esfuerzo que realizaron a lo largo de todos los tres años. Así que espero que sigan trabajando, sigan esforzándose, sigan adelante. Y también quiero desearles un super campamento mundial. Espero que puedan ser una experiencia inolvidable en la vida de cada uno de ustedes y sobre todo que pueda ser una oportunidad más para aprender y conocer más a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Espero vernos una próxima vez y si no así, cuando Cristo es su mejor, encontrarnos y abrazarnos para siempre. ¡Feliz investidura! ¡Feliz investidura!